¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo, 10 orcas pigmeas se encallaron en la playa de las 90 millas, en la zona boreal de la isla norte. Sin embargo, dos de ellas fallecieron y las demás fueron devueltas al mar. Puedes ver, video, perro se roba a otro perrito frente a su dueña a un cachalote hallado varado en la cercana Dogugles Bay, una bahía situada en la costa este de Northland Region. Al noreste de Kaitaya, Nueva Zelanda, murió la noche del sábado, mientras otro de estos animales, pero hembra, fue descubierto en Oiuo, en la costa oeste de la isla norte. Los mamíferos marinos se quedan barrados con frecuencia en las costas de Nueva Zelanda, y el Ministerio de Conservación del país atiende en promedio de 85 incidentes anuales, la mayoría de un solo ejemplar del animal. Hasta ahora se desconoce con exactitud por qué encallan las ballenas y delfines, aunque se atribuye a enfermedades, errores de navegación, cambios repentinos en las mareas, la persecución de depredadores o a condiciones meteorológicas extremas. ¡Gracias!